A la fecha se ha aplicado una inversión de 68 millones de pesos en la construcción de 5.4 kilómetros de camino de acceso a la obra de reparación del cordón litonal en el puerto de Altamira. En el ejercicio presupuestal 2020 se tiene programado realizar una inversión del orden de los 50 millones de pesos para las obras preliminares y la fabricación de los elementos de la coraza. Esto lo indicó Juan Manuel Latapi, director del puerto de Altamira. El objetivo es construir seis estructuras paralelas a la costa o rompeolas en la playa sur para resolver la problemática de la erosión costera, motivada por la alteración de los patrones del transporte litoral. Las marísimas por décadas han sido controladas por los mismos pescadores de la zona, manteniendo el nivel de agua deseado para su actividad. Con información de Teresa Macías para El Sol de Tampico. Yo soy Vladimir Mesa.